Finalmente la Cámara de Diputados aprobó la boleta única en papel y ya comenzará a utilizarse en las próximas elecciones legislativas. Te cuento los beneficios y todo lo que tenés que saber sobre el tema acá. Quédate, mira. Con la boleta única se termina el negocio de los fiscales, el robo de boletas y los partidos políticos vacíos. Esto va a terminar también con la multiplicidad de boletas partidarias, con el voto, lo que es el voto en cadena, el robo de boletas y también esta práctica muy común en algunos partidos del clientelismo. Eso que te regalaban alguna caja de comida, algún electrodoméstico y te daban ahí la boleta para el día de la votación. A partir de ahora será el Estado quien confeccione esta boleta que será única. Cada candidato tendrá el mismo espacio, el mismo lugar, es decir, va a haber una igualdad entre todas las opciones que haya en el momento de la votación. También se termina el tema de la logística. Acordate que antes todos los partidos políticos tenían que tener sus fiscales, tenían que llevar boletas en bolsas, en bolsos, reponer, fijarse si hay, si no hay. Todo este tema, toda esta historieta de las boletas que se acababan, que se borraban, que se duplicaban, que no eran las legales. Todo esto se termina. Otro negocio que se termina también son los partidos sellos de goma, que se registraban partidos políticos para que la Dirección Nacional Electoral simplemente les abonara lo que es el pago o el costo por la emisión de esas boletas. Por último, y esto es una opinión personal, a mí me parece una solución bastante ecológica, ya que no hay que imprimir tanta cantidad de papel. Ya no tenemos que andar con tanta cantidad de papel impreso, tanto papel que se tiraba a la basura. Contame a vos qué te parece, si te parece algo positivo, te leo en comentarios. Saludos, chau.